¡Hey! ¿Cómo son áticos? Soy Luna, bienvenidos a Pokéen Tournament, estoy con Dejak ¡Masi, masi! Ya había mucho hype con este juego, es un juego de lucha y Pokémon ¡Oh! No vamos a pegar de golpes aquí Yo, Jazz Attacker de todo, me encanta Pokémon, amo Pokémon, vamos allá Por cierto, quedaos hasta el final del vídeo porque os voy a decir cómo podéis ganar esto ¡Oh! ¡No! ¡Es pa' mí! ¡Es pa' mí! ¡Es pa' mí! ¡No! Venga, vamos a empezar Venga, vamos a elegir los personajes El que estáis viendo en pantalla es lo que va a elegir Dejak, yo lo veo desde el Gamepad ¿Si quieres cambiamos? No, 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 no Vale, vale Así no sabéis cuál elijo yo Venga, yo me elijo a este Tengo... Esto es un Pokémon de apoyo Vale, Pokémon me voy a... Pokémon de apoyo, que te ayudan en el combate Y escenario... ¿Aleatorio? ¿Aleatorio? ¡Aleatorio! Me parece todo bien ¿Todo te parece bien? Pues venga, vete a fregar los platos ¡No! Vale, yo soy Chandelure El que pierda frega los platos ¡Joder! Vale, venga El otro hace la comida Odio fregar los platos No, no, el que pierde también hace la comida No, yo odio fregar los platos Así que me parece bien, un buen castigo Venga, el que pierda frega platos Vale, tú te has cogido el candelabro este No, 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 déjame No, no, déjame No, he metido al suelo y te golpeo Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Cómo has pegado ese salto? Vamos Te apoyo Ahí, 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 ahí Me gusta Coge la... Coge la sinergia, coge la sinergia ¿Qué sos? Vale No, no te... ¡No! ¡Ay, Davos! Vale, bien, 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 bien Me está jodiendo bien, ¿eh? ¡Revolución! ¡No! ¡Vamos! Coño, no ¡No! ¡Ay, Davos! ¡Toma posa! ¡No! ¡Dale, con el especial! ¿Dónde estás? ¡Dale! ¿Dónde estás? ¡Ay, especial! ¡No, no, no, no! ¡No me coge, no me coge, no me coge! Sí, la primera vez, por fin, que me sale, por fin Madre mía, nunca me sale Siempre que le doy, nunca, nunca me hace nada No Joder, siempre me está... Mira, no, el candelabro Siempre estás ahí arriba, ¿eh? Me cago en la puñera ¿Y tú deja de protegerte, hostia? No, si te parece, voy a dejar que me des Claro, claro ¡Me cago! ¡No quiero bregar platos! Creo que este mejor, porque me has hecho un montón de daño Me has hecho un montón de daño Vale, vale, vale A ver, pero si voy por el costado, ¿cómo me puedes dar? Esto no es nada Guardándote, a ver si me voy a tener Sí, hombre, a ver, salta Eso es ¡Oh, qué bueno! Puedo pasar por debajo, ¿eh? ¡No! ¡No! ¡Uf! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! Ahora sí te cogió, dime que sí ¡Sí! ¡Ah! ¡What! ¡No! ¡No! ¡Pobre gatito! No, esto... No es un gato, es un mapache raro No, que... No, a ver Esto es un gato, ¿eh? Esto es un gato No es un mapache ¡Joder! ¡Mira! No, si me va a hacer casi un perfect, ¿eh? A ver, sinergia Ya, sinergia Ah, sí, coño Es verdad, el apoyo Ya me acordaba Bueno, el apoyo El apoyo no me sirve de nada, ¿eh? A ver si te llego Vale Acércate, acércate ¿Qué hace? ¿Por qué se sube a esta pegana? No me sirve para nada ¡Dale, dale, dale! ¡Revientalo! ¡No, no, no, no! ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Sí! ¡Reviéntalo! ¡Dale! ¡No! ¡Me queda! ¡Me queda! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Vamooos! ¡Te cae de tortas! ¡No! ¡Fregatito! No, 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 no A fregar plato Mientras comenzar a odiar, además Madre mía Es que Yo Yo Esto es una putada Porque en el menú de selección Yo no sé cuál vas a coger Si llego a saber Que coges este Estoy en desventaja Mira esto Pues si me tengo que acercar Un montón Me está reventando Pues acércate A ver, a ver, a ver No ¡Uh! A ver si me puedo hacer A ver si haces algo De la Vamos Tú puedes ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vámonos! Ah, sí Ah, vale He sacado el apoyo para nada Chaval A ver que vas a emplear ¡Oh! 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 ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! Vamos No, pues vamos Ahí, ahí, ahí Vaya mierda La especial Que no me ha hecho nada Vamos, vamos ¡Vamos! ¡No! Mi vida Mi vida Mi vida Espera, espera, espera Eh, chaval Un momento Ah, no Que me estoy confundiendo Esa es tu vida Nada mía Bueno, ahora mi vida Está peligrando Espérate, espérate, espérate No No, espérate A ver Necesito que peguen los platos Porque no me apetece ¡No me apetece! Me cago en la puñeta Eh, no Ya estoy ¡Buah! ¡Buah! A fregar platos Majo ¿Qué haremos? Tengo que pegar platos Hacemos otro combate Y en el siguiente A ver quién cocina Joder Nos jugamos a ver quién cocina hoy A ver quién cocina Vale A ver quién cocina Va, va Ahí está Me ha gustado Machamp ¡Joder! Machamp No lo he probado No, tío Me he equivocado de apoyo Es igual De momento tú fiegas los platos Vas a querer cocinar tan bien No, 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 no Vale, me he cogido yo a la... Bresion Bresion Yo he cogido a Machamp No lo he probado Pero... Pero a muchas caminas Espero darte una soberana paliza a cuatro manos No vale Mira, mira, mira A cuatro manos Como que no vale No, no, tú ya tienes el fuego a la mano Así que vete a cocinar tú Con el fuego No Yo ya me toca fregar los platos Espérate, a ver, a ver Nos apostamos las tareas de la casa Sí, sí A ver, a ver, a ver Madre Yo es que soy tonto, ¿eh? Porque te has elegido otro a distancia Y yo un cuerpo a cuerpo Es que parezco Masuka Dios, es que como te agarre Te voy a hacer una cara nueva Dios Toma, toma, toma Ahora sí que te reviento Ahora sí que te reviento ¡Uuuh! Dios Vamos Mira Mira, no te protejas A ver, yo para qué te golpeo Para darte Y ganar yo Sí Sí, señor Sí, señor No Uuuh Esta vez he sido más rápido yo, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Que no sirve! ¡Que no vale! ¡Que no! ¡Ya verás como vale! ¡No! ¡Venga! ¡Dale! ¡No te... Te juro que no te voy a dejar ganar, ¿eh? ¡Dios! ¡Uuuh! ¡Dios! ¡Qué paliza! ¡Oh! ¡Me gusta eso de golpearte a cuatro manos, ¿eh? ¡Ahí estamos! ¡Joy! ¡Joy! ¡Jadusken! 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 ¡Eso ha sido tu especial! ¡Evolución de momento! ¡Dale, dale, dale! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Please! ¡Please! ¡Protégete! ¡No puede ser! ¡Clarita mágica te la gola! ¡Jadusken! ¡Jadusken! ¡Madre mía! ¡Mira, mira! ¡Oh! ¡Te he convertido en fuegos artificiales! ¡Haz dicho que bonito! ¿Y qué haces? ¡Madre mía! ¡Sin querer lo he sacado! ¡Pero por qué! ¡Ah! ¡Me he equivocado! ¡Ah! ¡Me he equivocado de botón! ¡Pensaba que le había dado a saltar! ¡Ah! ¡Dios! ¡No! ¡Estoy indignado! ¡Pero qué! ¿Tú quieres pegar los platos y cocinar? ¡No quiero! ¡No puedo! ¡Pues déjate ganar! ¡Qué cojones! No, me voy a coger este a ver si me ayuda más ¡Suuu! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Madre de Dios! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Volando por los aires! ¡Pero no me había protegido! ¡Jadusken! ¡Sí! ¡Te voy a dar yo! ¡Jadusken! ¡A ver! ¡Sí, sí! ¡Acércate! ¡Acércate a mí! ¡Espérate! ¡No! ¡Eh! 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 ¿Qué haces? ¡Venga a mí un Leviosa! ¡Sí! ¡Te voy a dar yo! ¡Leviosa no! ¡Leviosa te voy a dar! ¡Vamos! ¡Acércate! ¡Acércate que te voy a hacer un traje nuevo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¡Oh! ¡Estoy rojo! ¡No me saques el caniche este! ¡A ver! ¡Quita! ¡Me cago en la puñeta! ¡A ver! ¡Dale! 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 ¡Reviéntalo! ¡Reviéntalo! ¡Ahora! ¡El puño de fuego! ¡Revienta! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Sí! ¡Sí! ¡Dios mío! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡No vale! ¡Oh! 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 ¡Yo frego los platos! ¡Tú cocina! ¡Ya basta! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Esto se va a decidir aquí! ¡Aquí y ahora! ¡A cuatro manos! ¡Ven aquí! ¡Que te echo un pulso! ¡Ja, ja, ja! ¡No te voy a dejar! ¡Que me ataques a distancia! ¡Vale! ¡No! ¡Espera! ¡Ve, espera! ¡Ve! ¡Ahí estamos! ¡Ahí me has pillado a medio ataque! ¡Ahí me has pillado a medio ataque! ¡Que te vayas a tomar por culo a cocina! ¡Joder! ¡Vete a la cocina ya! ¡No! ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡Mía! ¡Mía, mía el Hadouken! ¡Ahí! ¡Sí! ¡A la cocina! ¡No te voy a dejar! ¡No, no, no! ¡No te voy a dejar! ¡Ya te digo que no! ¡No te digo! ¡Vamos! ¡Oña, le da un poco de pupa ahí! ¡Madre mía, madre mía! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esto no puede ser! ¡Esto no puede ser! ¡Ahí estamos! ¡Poco a poco, poco a poco, poco a poco! ¡Te juego! ¡Es que de verdad! ¿Cómo? ¡Pero si te veo un montón de ventaja! ¡No! ¡No! ¡Me voy a acercar poco a poco hacia ti! ¡Te lo digo! ¡Deja de hacer lo mismo, tío! ¡Va a ser un niño pequeño ahí haciendo lo mismo! ¡Ajá! ¡Que quita el escudo! ¡Quita el escudo! ¡Mira, lo quito! ¡Cabrón! ¿Sabes qué? ¡Ve! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Me quedo aquí? Y se acaba el tiempo y gano ¡Ajá! ¡Ajá! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira, mira! Haciendo flexiones ¡Uha, uha! ¡No vale! ¡Ah, ah, ah! ¡Tete, te, 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 te! ¡Ala! ¡Mete a hacer el cocina! Yo me voy a fregar los platos Puto tiempo, hortia No me había fijado en el tiempo, que asco Bueno, ahora chicos, espero que os haya gustado Estos combates, aquí tenéis La caja que voy a sortear, está todo en la descripción Tenéis que hacer retweet al tweet De este vídeo en Twitter En mi Twitter, que está todo en la descripción ¿Pero qué es esto? ¿Pokémon alfa? Esto es Pokémon alfa Saphiro para Nintendo 3DS Que viene aquí con una Pokeball y todo, y es súper guay Y luego lunes 7 a las 7 Voy a hacer un streaming en Twitch, que también está Mi canal de Twitch en la descripción Y voy a sortear un Pokken Tournament Para Wii U Si no sabéis que ese es el juego que acabáis de ver, ¿vale? Para los despistados ¿En serio? Sí Y bueno, en el canal de Deya, que también está en la descripción Haremos otra parte de este duelo En los que nos apostaremos, pues, más tareas De la casa Que tiene que perder ella Todavía queda la ropa Barrer y fregar Quitar el polvo Limpiar los baños Espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado Y dadle un like, decime en los comentarios ¿Qué os ha parecido el juego? Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Mua! ¡Sayunara! ¡Sayunara! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!